Le quiero decir a ellos que los quiero mucho y que son una pareja muy perfecta y les deseo toda la felicidad de todo el mundo. Y yo sé que José me la va a cuidar mucho y la quiero mucho y pues que estén juntos toda la vida y que estén felices toda la vida y ojalá, es una pareja ejemplar, de verdad. Los quiero mucho. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Eres mi diosa y yo por ti hasta muero en cualquier momento, 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 en cualquier momento. Ella es una muchacha muy especial. Siempre anda feliz. Siempre me levanta cuando me siento mal o algo. Siempre positiva. Y por eso la amo y la adoro. Es un día especial. Hay que disfrutarlo. Te amo y te adoro. Y te adoro. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Lo amo. Cuando sea como seas si deseas por ti al mar profundo Tienes cien y una velita en mi armado luego de esa relación Porque no es mi santa y solamente creo que Dios y en ti mi amor Un adulterio No te cuento Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Uh, ay, 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 ay Te cuento Pongo en ti toda mi fe, me ha arrodido a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tal santo, eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento la verita, mi hermano, la hora de esa oración Me volví a deslizarte y solamente por mí o sea que mi amor ¡Dale, tomatito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es decir? ¡Gracias! 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 Siendo una velita en mi armario, luego rezo una oración. Yeah, the diamond in the light, and we're standing side by side. As the shadow crosses my, what it takes to form a life. It's the way I'm feeling, I just can't deny, but I've got to let it go. We found love in a hopeless place, we found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place, we found love in a hopeless place. Repita, recibe este anillo como signo de mi amor y felicidad hacia ti. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. José, recibe este anillo como signo de mi amor y felicidad hacia ti. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. We found love in a hopeless place, we found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. Yellow diamonds in the light, yellow diamonds in the light, and we're standing side by side. As the shadow crosses my, we found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!